¿Qué es la idea de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe? El depósito fiscal, todas estas son metodologías de trabajo para poder articular y poder salir adelante como país, como región y que el productor y el exportador tenga, o el importador tenga también mayores beneficios y mejores en los costos logísticos. ¿Ya hubo experiencias anteriores con TEC Plata, movilización de contenedores? ¿Eso quedó una etapa de experiencia cumplida o se puede tomar como una experiencia válida para encarar nuevos proyectos? Totalmente una experiencia válida para encarar nuevos proyectos, nos permitió habilitar, nos permitió poner el puerto en condiciones, para lo cual siempre es positivo. Bueno, hoy estamos en una etapa superadora, vamos por más, vamos a trabajar con el puerto de Montevideo y estamos uniendo a todo lo que es la región centro para poder desarrollar todo este nuevo circuito que estamos elaborando. Bueno, en tu experiencia y en tu balance, digamos, del diálogo mantenido aquí, se sigue charlando durante toda esta jornada, pero ¿cómo recibiste la contraparte de los cordobeses ante la iniciativa de ustedes? Básicamente excelente, muy muy buena la recepción, tienen las mismas necesidades y nosotros venimos a hacer una alternativa, nada más, una alternativa de salida para los cordobeses, una alternativa de salida de sus cargas, de sus importaciones y dentro de eso queremos trabajar en forma conjunta, donde todos nos beneficiem. Seguramente habrá ventajas comparativas y el empresario lo que dice uno más uno es dos, el dinero es el que va a definir estas situaciones, por eso hay que buscar la manera para que sea beneficioso económicamente a las empresas que ya tienen el sistema armado con Buenos Aires, pero reconocen que es burocrático, que es difícil y que es lento y que de alguna manera tiene algún acierto de vicios operativos que ustedes pueden brindar una alternativa más viable. Totalmente, queremos ser una alternativa de salida más viable, un poco más eficiente y en lo cual por eso estamos en estas charlas con la gente de Córdoba. Totalmente, queremos ser una alternativa más rápida 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 más rápida.